Juan Carlos, más conocido como J.C. Pérez, es un atleta paralímpico que apoya a la Fundación Guatemala para Niños con Sordo Ceguera. Nosotros las personas con capacidades especiales tenemos los mismos derechos que todos ustedes y lo único que queremos es que nos den una oportunidad para poder salir adelante y demostrarle a la sociedad y al mundo entero que nosotros sí podemos hacer las cosas con excelencia. Fundal ayuda a niños y jóvenes con discapacidad múltiple. Para obtener fondos promueven la primera carrera de los sentidos. La carrera tiene un recorrido de 5 y de 10 kilómetros. Va a haber 5 estaciones durante el recorrido donde las personas que corran van a poder tener una experiencia sensorial. Y son 5 porque son 5 sentidos los que vamos a experimentar esta vez. El oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Y realmente Fundal es la institución que lleva esa gran responsabilidad. A eso se debe de que MM Corporación tomó la decisión de apoyarles. El total de estudiantes que atendemos es casi de 300 estudiantes a nivel de toda la República. También contamos con un programa de inclusión escolar. Tenemos chicos que han sido estudiantes de Fundal y que ahora están incluidos en una escuela regular. La carrera se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana en el Circuito de los Museos de la Zona 13. Por una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo.